Voy a contar la historia de Pedro es una pizza. Una vez un niño que se llamaba Pedro, muy triste porque no podía salir a jugar. ¿Por qué no? Porque estaba lloviendo y su papá lo va a comenzar a convertir en una pizza. Comenzamos la mesa, estigamos, le doy la ventana, luego echamos aceite, y luego los tomates. Pero Pedro se pintó a ver y su mamá no le gustó los tomates. Se los quitamos, le ponemos queso, le echamos al horno. Ya está, luego lo cortamos, pero Pedro se para y se echa a correr. Dice a su mamá que ya salió el sol y Pedro ya puede salir a jugar. Cuando lo he encontrado, este juego se acaba. Un aplauso a su compañera.